Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yuyis, para los que no me conocen, este es el canal de Ixomess y sean bienvenidos los nuevos suscriptores. Siéntanse cómodos, el día de hoy les voy a compartir algunas compras de la compañía Evo, algunas compras que hice en México y algunos regalitos. Así que acompáñenme a ver este video. Y antes que nada, quiero compartirles una alegría inmensa para mí ya en otro de mis videos. Les compartí la noticia, pero para los que no lo vieron, nuevamente lo hago. Pues, ¿qué creen? Mi hija me regaló este perrito en su viaje a California a Los Ángeles para ser precisos. Y es un perrito hermoso, así, bien bonito. Pero lo más bonito es lo que contiene adentro. Y se los voy a compartir porque ustedes son parte ya como de mi familia, mi familia cibernética. Así que, vamos a ver. ¿Ustedes escucharon? Es el corazón de mi nieto. Muy pronto voy a ser abuela nuevamente por segunda vez. Y mi hija me obsequió este perrito que está hermoso con el corazón de su bebé. Ella está súper, súper emocionada. Así que, les comparto la noticia y va a ser un varoncito. Que, por cierto, en diciembre estoy planificando un baby shower para ella. Y, pues, ahí les estaré compartiendo todo lo que yo haga para el baby shower. Así que, muchas gracias por las personas que ya me felicitaron. Muchas, muchas gracias. Vamos a las compritas. Ya saben que compro bastante Avon. Y esta es la cajita A. Que en uno de mis videos yo ya se las había compartido y desgraciadamente se me borró la memoria. Ya no pude rescatar los videos. Y los que rescaté, pues, me salieron incompletos. Así que, van a estar ahí mirando incompletos algunos videos. Esta es la cajita A. Que se compra por $10. Con la compra de $40. En la línea A. Me encanta. Y venía este line, era hice con retinol. Es A. New Clinical. Y este lo que es, es un tratamiento para las arrugas. Para prevenir las líneas de expresión en el área de la boca, la frente. Así que, este es de retinol. Y viene de 20 mililitros. Que es bastante cantidad. Y esto no cuesta $10 dólares. Aquí estaré poniéndole la información de lo que contiene. Así que, ningún producto le va a eliminar por completo las arrugas. Eso lo sabemos. Pero sí, ayuda a minimizar aquellas arrugas que, al principio, pues, como que las alargan a que se hagan más pronunciadas. Así que, hay que empezarnos a cuidar a, pues, a temprana edad para evitar el ducto. Y venía con una crema Plaginium de noche, tamaño Travel. Que, esta crema es la que usa mi mamá. Así que, esto es para ella. Y este suero que me encanta, que es de la marca Power Serum, es también a New. Y es un tamaño muestra, un tamaño Travel. Que el precio de esto, no estoy segura si es de $6 o $7 dólares. Esta cosita, ese precio tiene y, pues, viene incluido. Pero, prácticamente, la cajita está más que pagada con este producto. Pasa de los $10 dólares. Así que, esta cajita, a mí me encantó. Y, pues, les voy a mostrar las completas que yo hice. Y, pues, en otro video, en el que se borró, no salió completo ese clip. Y, no sé qué tanto se grabó o se salvó, más bien. Pero, les voy a compartir aquí. Aquí son dos sets de pulsera. Esta viene con, con una manita hindú. Esta sí. Este viene con el ojito. Aquí les estaré dejando la imagen. Esa también viene con el ojito. Son pura bolita, porque saben que en el hinduismo, pues, este, son bolitas lo que usan las mujeres y los hombres. Este es el elefante, que es sagrado para ellos. Y, vienen. Estas son bolitas originales de la India. ¿Sí? Están bien bonitos. Esta es otra que viene con esto. Y, cada set traía cuatro pulseras. Esta es otra. Junto con esta, pero esta trae su cosita aquí también. Y, esta trae una, una florecita. Pues, aquí son dos, por decir, vienen dos, dos sets. Que sería este uno. Y, este es el otro. Este me encanta el color naranja. Me encanta. Pues, aquí son dos sets. El precio en especial creo que eran 7.99 o algo así. Pero, su precio original era más elevado. Se lo estaré poniendo en pantalla. Bueno, esta bisutería es de la línea de Mark. Este es un brazalete. Viene con hilo. Está muy bonito el diseño. Viene así. Se amarra de acá. Sí, está bien bonito. Y, el otro viene así con esto colgando. Y, asemeja un pescadito aquí. Miren. Esto es como el esqueleto de, del pescadito. Y, pues, esto sería su, el pescadito aquí con su esqueleto. Está bien padre también. Estaré poniendo la imagen. Y, esto también ya estaba en liquidación. Creo que fueron 10 dólares que pagué por ellos o algo más. Pero, a mí me encanta esta bisutería. Y, trae aquí como imitación diamantes. Espero que se aprecie. Está bien hermoso. En mi viaje en México, entré a la tienda de Bisú en Puebla. Y, adquirí algunos labiales. Casi venden ahí por mayoreo. Así que, me compré bastantes labiales. Compré otros cosméticos. Pero, desgraciadamente, se perdieron. Y, algunas marcas que no he probado nunca, ni las he usado. Para las gentes que viven en México, pues, ahí me dejan su comentario. Si ya lo han usado y si es buen cosmético. De la marca Hushia Beauty. Este es un labial. Me encantó. Estos cosméticos. No sé qué tan segura sea esta marca. Me dijeron que es una marca que recién llegan a vender. No trae nombre, no trae numeración, nada, ni el color. Es un color así. Y, estos son mate. El color está lindísimo. Otro labial que adquirí, el líquido mate. También de la misma marca. Y, lo siento, pero no trae nombre. Está bien bonito. Y, es indeleble. Yo la usé y me duró, la verdad, por muchas horas. Y, lo que me gusta es que aquí no se embarra el producto como otros. Y, pues, este es el tono. Está también hermoso. Son tonos que me encantan. Y, son labiales. A mí me salieron en $20 pesos cada uno. Así que están tan bonitos. $20 pesos es más o menos lo de un dólar. De la línea Sandy Beauty. También no tiene nombre. Es un labial líquido. No trae nombre. Nada. Y, también, lo mismo. Me encanta que no queda embarrado el producto. Y, es un color rosa mexicano. Está hermoso. Y, déjeme decirle que cuando uno come, cuesta trabajo sacarlo después. Y, no se embarra en el vaso cuando uno toma agua. Esta marca también, la chica me dijo que salen buenos. Es también un labial indeleble. Se llama Diamond Beauty. Lo mismo. Es una marca, déjenme ver. Se llama Deeds Fantasy. Y, es un producto mexicano. Se llama Deeds Fantasy. Y, no sé por qué. Si es un producto mexicano, tiene nombre en inglés. Es lo que no me gusta. Bueno. Aquí lo vamos a poner arriba. Y, esto es un color, este, un rosa. Pero, como con melón. Es el que está aquí. Ahí está. Pues, está muy bonito también. Y, pues, ahora vamos a los productos de Bisú. Bisú es una marca de Puebla. Tengo entendido. Este es una tinta mate. Es de la marca Bisú. Este es el color, eh, tentación. Y, disculpen a mi hijo que lo tengo malito. Lo tengo con bronquitis. Y, pues, está tosiendo. Este es el labial. Y, pues, vamos a ver qué tal pigmenta. Es un tono bien hermoso. Aquí está este. Este de aquí. Ahí está. Un color muy bonito. Ahí está un color bien bonito. Este es otro también. Una tinta se llama Sex Appeal. Sex Appeal. Es un color así, entre rojo. Y es este. Este está hermoso. Miren nada más esto. Es que está precioso ese rojo. Muy, muy bonito. Ahí enfoca, enfoca. Ahí está. Este otro es el tono, eh, Fantasía 04. También está hermoso. Yo traje colores que yo sí voy a usar porque había bastantes. Tiene una gama de colores muy amplia. Ahí está su moradito. Y, pues, la verdad, me traje los tonos que son a mi gusto. Y el otro es el Moonlight 12. Y, déjenme. Es este. Este de aquí. Miren. Hermoso. Pues, son labiales de alta gama. Este es el color chicle 05. Y este también me encantó. Como pueden ver, son tonos muy parecidos. Pero son tonos que a mí me gustan. Y, pues, es este de aquí arriba. Ahí están. Muy bonitos. ¿Cuál de todos es el que le gusta? Pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido placentero. Ya sabes, regálame un like. Comparte este video si es que te ha gustado. Y, como siempre, los espero próximamente en un video más aquí en el canal de Xenera. Hasta pronto. Bye, bye.